Hola, vamos a preparar una kitsch que os va a encantar. Mirad, aquí tengo preparado unos restos de ingredientes que tenía en la nevera. Por un lado tenemos unas espinacas, por otro lado tenemos calabacín, por otro lado tenemos queso, que ahora lo rallaremos, tenemos también aquí pan sobrado, cortado todo a lonchas finas, puede ser también sin gluten, tenemos aquí también cuatro huevos, luego nata, importante para hacer una kitsch, sal y pimienta y aquí tengo unos tomates secos en aceite y unas aceitunas. Bueno, los ingredientes pueden variar, es de lo que tengáis por la nevera. Vale, lo que va a consistir es, primero que nada vamos a rallar el queso y os voy indicando. Ponemos el queso en nuestra Thermomix, como es un queso blandito, lo voy a rallar unos segundos en velocidad 5. Del 5 al 7 estaría bien. Mirad por ruido, voy a ver los segundos que lo voy a tener. Nada, dos segundos a velocidad 7. Vale, os explico un poquito. Este queso ahora lo voy a reservar y después lo voy a utilizar para hacer la base de la kitsch. Ahora la reservo y ahora después pondré una sartén a fuego medio y pondré el queso aquí en la sartén. Y encima pondré las lonchitas de pan para que se me peguen al queso y eso va a ser la base de nuestra kitsch que voy a poner en este recipiente. Vale, ahora sin lavar el vaso voy a coger las espinacas. Las voy a poner dentro del vaso y las voy a trocear también unos segundos en velocidad 4. Vale, unos 5 segundos a velocidad 4. Esto después os lo detallaré todo en la preceta. Y lo voy a guardar también en un bol. Lo reservo. Vale, sin lavar el vaso, todo el rato sin lavar el vaso. Vale, ahora voy a poner el calabacín. También lo voy a trocear. Voy a trocear todo a velocidad 4. Unos 2 segundos velocidad 4. Vale, lo he tenido 3 segundos. Y también lo voy a reservar junto con las espinacas. Se me ha quedado perfecto. Vale, lo voy a poner aquí junto con las espinacas. Y ahora también voy a poner las aceitunas y el tomate en aceite sin lavar el vaso. Y también lo voy a trocear. Vale, pero esta vez le voy a dar unos golpes de turbo. Vale, aquí en nuestra TM6 tenemos el turbo en esta pantalla. Lo activo. Y voy a bajar a medio segundo. Y le voy a dar dos giros. Vale, perfecto. Vale, vuelvo. En la TM5 sería igual y en la TM31 serían unos golpes cortitos de turbo. Vale, también lo voy a reservar aquí. Para luego tenerlo también preparado. Vale, se quedará todo el gustito de todos los ingredientes en el vaso. Veréis que bien nos va a quedar y lo fácil que es prepararla. Bueno, luego la tendremos que hornear, pero vamos. Vale, ahora vamos a ir poniendo en el vaso los huevos. A ayudaros del cubilete, romperé el huevo en el banco y lo vais poniendo de uno a uno en el cubilete. Por si se nos cae alguna cáscara. Vale, cuatro huevos. Luego os explicaré dónde he visto esta receta. Me encantan las recetas de este chef. Los cuatro huevos. Ahora voy a poner media cucharadita de sal. Un pellizco de pimienta. Pimienta, que ya sabéis que yo siempre la rayo en la tapa para saber la que incorporo. Y ahora la nata, que son 200 gramos. Si no queréis poner nata y preferís poner leche evaporada, también lo podéis hacer. Pues lo incorporo. Y todo esto lo voy a batir. Y ahora lo voy a batir. 10 segundos, velocidad 4, para que esté todo bien mezclado. Vale, y ahora os explico lo que voy a hacer. Voy a poner en la sartén, ¿vale? El queso. Todo repartido en el fondo de la sartén. Y lo voy a calentar a fuego medio. Luego, cuando ya se empiece a derretir un poco, pondré las lonchas de pan encima para que se queden adheridas al queso. Vale, todo repartido. Y cuando ya se deslizará por el fondo de la sartén, lo pondré ya en el molde que tengo preparado. Y encima le pondré las verduras y la mezcla de tomate. Que incluso esto lo puedo incorporar dentro de mi Thermomix y mezclarlo aquí. Los ingredientes podrían ser otros, ¿eh? De verduritas que tuvierais por la nevera. ¿Vale? Y esto lo puedo mezclar. Puedo mezclar 10 segundos, giro inverso, velocidad 3. Vale, lo voy a tener aquí mientras se funde el queso. Bueno, aquí ya he fundido el queso y ahora ya se me desliza para que el pan se me quede adherido al queso y no me flote cuando ponga la mezcla de la quiche. ¿Vale? Lo pongo en mi molde, en el molde elegido. Y digamos que esto va a ser la base de mi quiche. ¿Vale? Entonces, sobre esta base de pan con queso, voy a poner toda la mezcla que hemos preparado sobre el pan. Que será la base, digamos, la masa de mi quiche. ¿Vale? Lo distribuyo bien. Bien. Y ahora, si quiero, le puedo poner, pues unos trocitos de bacon. Yo lo voy a hacer con unos trocitos de fuet muy finito. Y voy a poner unos daditos de bacon por encima. Ya os digo que a gusto. Y ya al horno, 30 minutos a 180 grados. Y ya os enseño el resultado. Fijaros que fácil y sin preparar ninguna masa. Simplemente con pan, que ya os he dicho que también podría ser pan sin gluten, pan integral. Y esto lo he visto en YouTube, en Gypsy Chef. Me encanta, me encanta. Mirad que bien ha quedado. Entonces, hemos puesto primero la base de queso con pan. Y encima toda la mezcla que habíamos preparado. Y un poquito de bacon. Y ahora, al horno, 30 minutos. Bueno, quiche, acabada y horneada. A probarla, eh. A ver qué os parece. A ver qué os parece.